¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Ya no te quedas más ahí, tus alas despliega junto a mí Y aunque el destino nos pueda herir, no nos queda más de otro que seguir El sufrimiento y la tristeza que hay aquí, ha pasado tanto y aún así No deja de invadir y yo no entiendo por qué será ¿Y qué pasó? Cuando yo he cometido un error y de arrogante no he logrado disculparme ¿Y qué pasó? Al hablar y el terror reconocer, tus ojos se abrirán por más Tengo el sueño de revertir Puedo en tu interior, no puedo dejarte aquí Ya verás que hay algo mejor Comienza Ya suelta ese miedo que te hace aquí De trasluir realmente tu estrella Y así revelarte lo falso de este mundo Mis ideales mantendré sin miedo Y aunque el amor y mis sueños se puedan quemar y ya no estar Este es mi destino y no voy a fallar ¡Oh!